Oración por la Salud a la Virgen del Rosario Amada Madre Inmaculada, protectora de todos los hombres, Tú que vigilas desde el cielo la vida de cada uno de nosotros, y te preocupas por nuestro bienestar. Tú que viniste al mundo llena de gracia, y sin la más ligera sombra de pecado, para ser Madre de Jesús y Madre Nuestra. Te pido escuches hoy todas mis peticiones. Madre del Rosario, acércate aún más a nosotros. Te pedimos por los que no tienen fe o rechazan tu luz, por los que no tienen pan, por los enfermos y los sanos, por los que viven angustiados o sufren sin esperanza, por los hogares que se elevan y por los que amenazan ruinas. Oh, Santísima Virgen del Rosario, Tú que no abandonas a quienes en Ti confiamos, que eres la más clemente de todas, la que más ama y la que más escucha, no me desampares en este momento especial. Y ayúdame con esto que hoy te pido desde lo más profundo de mi corazón. Yo, por el infinito amor que te guardo en cuerpo y alma, te pido que medies por mi salud y la de todos mis seres queridos. No permitas que suframos ningún mal. Alivia todos nuestros dolores y ayúdanos a alcanzar el bienestar que tanto necesitamos. No permitas que la enfermedad, el desconcierto, la apatía y la farta de espiritualidad invada algún punto de mi ser. No me abandones en esta situación especial, pues sin Ti no tendría la fuerza para salir adelante. Gracias por escuchar nuestras súplicas. Oh, dulce Señora. Gloria a Ti bendigo, ser celestial, que nos protege con su manto de amor. Amén.